¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, el partido entre el equipo de los Tigres y el equipo del Vancouver lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, estos partidos de la Conca Champions única y exclusivamente son transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Esto quiere decir que únicamente se verá por estos canales. Si tú tienes Mega Cable, a continuación te dejo un tutorial para que tú puedas ver este partidazo. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntale aquí abajo en la caja de los comentarios.